...con las mismas acciones de emergencia. Freo Mendoza está en el lugar y nos cuenta qué es lo que hacen los socorristas para demostrar que estamos preparados para reaccionar. No podemos prever o pronosticar un terremoto, un sismo, pero sí podemos reaccionar de una manera adecuada, tal y como está este pronóstico y tal y como está este simulacro. Adelante, Alfredo. Adelante. Así es, gracias. Muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en este inicio de mañana. En efecto, tenemos información importante y es que conmemorando, mejor dicho, rememorando el aniversario número 45 del terremoto ocurrido en 1976 en Guatemala, los cuerpos de socorro se han sumado para realizar un simulacro. Me encuentro ubicado en la zona 14, exactamente sobre la 3ª avenida y 17 calle, en donde en apariencia existe una estructura colapsada en donde hay personas en riesgo, donde hay personas atrapadas. El simulacro empieza a eso de las 5.30 de la mañana. Primero que nada, pues una unidad de emergencia viene a este lugar y pues analiza cómo está la situación. Posteriormente, pues da aviso ya a las autoridades correspondientes, en este caso la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, asimismo a los equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que en este momento están arribando al lugar ubicado acá sobre la 17 calle y 3ª avenida, esto en la zona 14 de la ciudad de Guatemala. En este momento ya se instalará un centro de mando para llevar a cabo todas las acciones correspondientes. Asimismo, pues se espera que en breve ya los cuerpos de socorro puedan ingresar a este inmueble en una estructura colapsada en donde, pues en apariencia, existen personas en riesgo y digo en apariencia porque se trata de un simulacro. Incluso ustedes pueden observar ahora que unidades caninas vienen acá también a colaborar con este rescate. Esta actividad pues se realiza en el contexto del 45 aniversario del terremoto ocurrido el 4 de febrero de 1976 a las 3 de la mañana con un minuto un sismo percibido por la mayoría de la población guatemalteca rememorando pues esta fecha las autoridades correspondientes, en este caso los socorristas realizan este simulacro. Esta es parte de la información que se da a esta hora de la mañana conforme las acciones vayan transcurriendo nosotros nos estaremos comunicando con ustedes ya los rescatistas especialistas se encuentran acá en el lugar para poder pues dar el desarrollo a este simulacro que se realiza este día. Parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana como lo indicamos, es un simulacro que pues se realiza en el marco de la rememoración al aniversario del terremoto ocurrido en Guatemala el 4 de febrero de 1976 ya hace 45 años cientos de anécdotas y vivencias por parte de la población guatemalteca recordando esa fecha lamentable en donde muchas personas perdieron la vida un movimiento sísmico en ese entonces de 7.5 grados es parte del reporte que tengo junto a mi compañero Henry Ávila vamos a estar comunicándonos más adelante para que usted pueda observar toda la movilización las personas también que pasan cercanos a esta área de la tercera avenida 17 calle pues que guarden la calma es un simulacro que se está llevando a cabo acá en este sector desde muy temprano 5 y media empiezan las labores en donde pues en apariencia un inmueble pues está comprometido una estructura colapsada en donde en breve ya los rescatistas podrán ingresar es parte de la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila regreso con ustedes a Estudios Centrales más adelante tendremos otro reporte para que usted conozca el desarrollo de esta actividad un simulacro en conmemoración al aniversario del terremoto de 1976 con esta información regreso con ustedes al set principal gracias Alfredo Mendoza se suman ya socorristas de bomberos voluntarios municipales también Cruz Roja y aparte de ello voluntarios personas que se integran para poder hacer este simulacro lo que se tiene que hacer en un momento de un terremoto de un sismo y es que seguimos conociendo historias Vicky Pilar de gente que nos sigue escribiendo y eso es bueno porque recordamos ese momento hace 45 años